Todos los jugadores han hecho un gran trabajo con esa transición rápida y contundente entre defensa y ataque. Contragolpe perfecto. Atlético de Madrid. Ya tiene un colchón de dos tantos. En fin, con el 1-0 podía pasar de todo, pero ahora deberían ser capaces de controlar el marcador. Ha jugado el balón entre líneas. No hay fuera de juego. Ocasión de disparo. Un centro que va directo al área. Atlético de Madrid. Cuando las cosas parecían tranquilas. Llegó el segundo. Lo coloca con un cómodo. 2-0. Desde ahí es el sitio para poner un centro. Gol, 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 gol. La distancia es de un gol. El partido sigue vivo. Da igual que lo marque. Y ahí está el balón. En el fondo de las mallas. Gol. Amplían la diferencia a dos goles. Le van a amonestar por esa falta. Un gol de falta de esa distancia es de esas cosas que ocurren muy de vez en cuando. Es rarísimo. Eso sí, cuando sale es un golazo para siempre. Lo recordamos. Dembele. Roma. Tiene la posesión, pero le falta profundidad. De Jong. Diatti. Balón raso al hueco. Gran trayazo. Y gol. Otro más. Están en un claro momento de inspiración. Y con esto completa su hack trick. Tiene que ser tarjeta. Tiene que ser tarjeta. La desliza a través de la defensa. Se danza a por la pelota. Va por el gol. Roberto Rosales busca una fisura en la línea defensiva. Buena, buena carrera por la derecha. Ahora busca a quien centrar. Una buena jugada por la izquierda. No querrán que sea en vano. Ahí usa el gol. Reauto. Crueba el pase al hueco con toda la intención. Si te encuentras frente a la portería tienes que reaccionar mucho mejor La finalización en el fútbol es muy importante y no ha sido buena ¡Está colocado junto al banderín! ¡Sus compañeros esperan! ¡La defensa la manda lejos esta vez! ¡Abre el juego a la banda! ¡Qué buen sitio para ponerla desde ahí! ¡Pero qué bien la pega! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Sí, siguen así! ¡La goleada puede ser escandalosa! ¡El guardameta aún no sabe si era un pájaro, un avión o una furgoneta! ¡Imparable! Colocó el cuerpo a la perfección y enganchó la pelota de lleno ¡Qué disparo! ¡Perfecto! ¡Sin duda! ¡La diferencia se antoja insalvable! ¡La afición tiene que estar que trina! ¡Parece que estaban jugando al fútbol sin portería! ¡Semejante atracón de balón! ¡Para nada! ¡La controla Kutmanovic! ¡Ha cortado el envío! ¡De John! ¡Doucure! ¡Se han jugado ya 40 minutos del primer tiempo! ¡Supera la defensa y avanza! ¡Se topa con el poste! ¡El sexto ha estado a punto de caer! ¡Vale! ¡Se ha leído fuera! ¡Pero para marcar hay que chutar! ¡Eso está claro! ¡Y además a veces un tiro desde lejos es más peligroso que uno desde la mitad de distancia! ¡Osvaldo! ¡Roberto Rosales! ¡Dembele! ¡Intenta superar la defensa por bajo! ¡Un balón largo hacia la línea de fondo! ¡Quiere ver puerta! ¡Y despeja para evitarse problemas! Dembele decide jugar por la izquierda ¡Que nos ha dejado dos asistencias de gol! ¡Progresa! ¡Pero muy, muy solo! ¡Se lo lleva por delante! Termina el primer tiempo y los jugadores se van hacia los vestuarios Hay que ordenar tácticas e ideas ¡El marcador empieza a hacer pupita! ¡Qué escándalo! ¡Vamos con el segundo tiempo! ¡Piatti! ¡Doucure! ¡Beresuski! ¡Roberto Rosales! ¡La controla Osvaldo! ¡Necesitaban que alguien los frenara como agua de mayo! ¡Nagel De Jong! ¡Busca una fisura en la línea defensiva! ¡Gol! ¡Balón adentro! ¡Ese tanto subirá al marcador! ¡Gol! ¡Ese Rogue acknowledged, amigo! ¡Gol! ¡F outra!" ¡Jejejeje dice! ¡Aah! ¡Yik episode 6! ¡Gol!